Y nadie sabe que eres un vicio, una necesidad Una demonia en la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das Y amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Si mañana no estoy, no olvides que te quise Daría lo que sea para ser felices Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Y nadie sabe Que eres un vicio, una necesidad Una demonia en la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das Y amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Si mañana no estoy, no olvides que te quise Daría lo que sea para ser felices Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Y nadie sabe Y nadie sabe Que eres un vicio, una necesidad Una demonia en la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Si mañana no estoy, no olvides que te quise Daría lo que sea para ser felices Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Y nadie sabe Y nadie sabe Que eres un vicio, una necesidad Una demonia en la intimidad Nadie va a darme lo que tú me das Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren Si mañana no estoy, no olvides que te quise Daría lo que sea para ser felices Hay amores que matan, amores que hieren Amores como el tuyo y el mío que no mueren